Música ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaran? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido Y sé bien lo que has llorado Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Mira la cruz Fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama como yo Como yo Como yo ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido Y sé bien lo que has llorado Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Como yo Bendice Señor A todos los hermanos que ofrendaron Para esta primera producción Señor Bendito 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 Bendito